En México, la zona de origen del H1N1, la rápida reacción del gobierno y la comunidad médica ayudaron a contener el virus en corto tiempo. Cerraron las escuelas, restaurantes y todos los lugares donde se reunía gente. Tuvo un gran costo, pero valió la pena. El doctor Wenzel tuvo la oportunidad de ver la respuesta de México con sus propios ojos. La comunidad científica también ayudó a contener el virus. En pocos días, los científicos del mundo compartieron información y descifraron muestras virales de clínicas mexicanas en tiempo récord. Y cuando la epidemia llevaba 10 semanas, los científicos identificaron el virus como uno con 8 segmentos de genes y rastrearon sus orígenes hasta las mismas cepas específicas de 1918 y de 1998. En el laboratorio nacional de Galveston, el epidemiólogo Rick Piles utiliza tecnología de avanzada. Elaboró un mapa de la estructura molecular del virus para ver cómo cambia con el tiempo. Además de la rápida reacción de los médicos y los científicos, México hizo pública la noticia del brote casi de inmediato. Y gracias a la tecnología moderna de las informaciones, la noticia se diseminó por el mundo aún más rápido que el virus. Y mientras algunos pensaron que la alarma de los medios era algo exagerada, la afluencia abierta de la información fue crítica. Las autoridades chinas estaban preparadas aún antes de que llegara el primer vuelo de México, poniendo en cuarentena a cientos de pasajeros sospechosos de estar infectados. Y en Manila, Seúl y Hong Kong, a una gran distancia de Ciudad de México, los viajeros eran escaneados por la fiebre. Los países asiáticos respondieron a este brote con mayor agresividad, quizás a causa de un recuerdo muy fresco aún de la pandemia del SRAG en 2003 y de la mortal gripe aviar del año anterior. Además, Asia es donde muchos científicos esperan que surja el próximo brote pandémico, pero no para todos. Para el ecologista Peter Dachak, las señales de alerta llevan mucho tiempo apuntando en otra dirección. Dachak es presidente de Wildlife Trust y el gestor de un sofisticado programa de mapas que identifica lugares en el mundo en los que los animales y los humanos interactúan con mayor cercanía. El equipo de Dachak recopila datos de rutas de transporte, de ganado local, de intercambio agrario y de propagación de pandemias. H1N1 de 2009 está muy vivo. Investigadores de la Universidad de Indiana en Bloomington continúan observando la propagación del virus en tiempo real. Ayudan a los científicos y a los gobiernos de todo el mundo para estar en alerta. Mientras la gente sale de la cuarentena en Hong Kong, y el miedo inicial comienza a disminuir, uno se pregunta, ¿lo lograremos? ¿Derrotaremos a la siguiente pandemia? Bueno, la respuesta es que aún es muy pronto para saberlo. La noticia sigue desarrollándose. 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 Las poderosas herramientas de la ciencia y la salud pública se organizaron para combatir la amenaza de esta influencia. Pero si vuelve en una forma más virulenta o si otro virus mortal aparece, ¿estamos preparados? El debate aún está presente. Creo que una cosa que la gente no sabe y probablemente no quiere saber es que en muchas infección emergente, incluyendo particularmente este H1N1, no sabemos lo que las respuestas son. Así que es un proceso de investigación. La historia todavía está confundida. No significa que la gente debería estar preocupada. Solo significa que tenemos que tenerlo serio. Tenemos la tecnología para predictar dónde estos virus van a llegar. Tenemos las técnicas para encontrar nuevos virus, incluso antes de la población de la población humana. Creo que vamos a ganar este battle, eventualmente.